No sé qué es, sonideros Nunca pensé enamorarme así de ti Pero al conocerte todo cambió para mí Y aunque la distancia nos separe Quiero que sepas algo Siempre te amaré Al invernal hasta Redmond Oregon De parte de su gran amor El famosísimo Jimmy Esteban Pensé que nunca iba a encontrarte Que nunca llegaría a ser alguien Que fuera la razón de querer existir Más de pronto tú a mi vida sin planearse Llegaste y todo lo cambiaste Con esa forma de besar Me devolviste la seguridad Encontrarte fue el alivio Lo que acabó con mis problemas Y no hay nada comparado Cuando tus labios me besan Te haré una confesión Que al mirarte la reacción Fue querer estar contigo Por el resto de mi vida Tú me rescataste Del laberinto sin salida De ti me enamoré De ti me enamoré Como jamás pensé Y construiste un paraíso Y construiste un paraíso Y construiste un paraíso Encontrarte fue el alivio El alivio que acabó Que acabó con mis problemas Y no hay nada comparado Cuando tus labios Cuando tus labios me besan Te haré una confesión Que al mirarte la reacción Que al mirarte la reacción De ti me enamoré De ti me enamoré Y otra vez regresamos Con sentimiento y mucho cariño Para que lo bailen y lo goce Alivín Bernal Y Jimmy Esteban Porque encontrarte fue lo mejor